¡Suscríbete! Ahí lo tienen en pantalla, 59 grados Fahrenheit, 15 grados centígrados y tendremos acción solamente en la pista sintética. Nuestras marcas por cada una de las ocho competencias de la tarde, el ticket sugerido para el LP5 a continuación y el pick 6 hoy va a comenzar en la carrera 3 y ahí está el ticket sugerido en pantalla. La tercera carrera, 5 y medio Fairlands, un claiming de 5 mil dólares, abrimos con la número 3, la que presenta Isidro Tamayo esta tarde con la conducción de Evin Román, baja de agrupación. Allí radica su posibilidad de llevarse la victoria en esta competencia después de correr el pasado 6 de enero en un claiming de 12 mil 500, 10 mil 500 dólares. Acompañamos con los números 5 y 4, en el caso del 5 también viene bajado de agrupación. Pasamos a la cuarta carrera, aquí comienza el LP5 del día de hoy, allí repasamos el ticket sugerido en pantalla. La cuarta competencia es una milla, claiming 4 mil dólares. En esta carrera vamos a abrir con el número 1, el que conduce Alexander Chávez para Gabriel Luciano. Ganó en su penúltima, en la última ciertamente cayó sexto a tres cuerpos y un cuarto, lo jugaron bastante en esa oportunidad el pasado 12 de enero. Pasa esta tarde a las manos de Alexander Chávez, ejemplar que ya ganó en esta pista y también tiene victoria en la distancia. Vamos a completar las marcas en esta carrera con los números 2 y 5. Así pasamos a la quinta, 5 y medio Fairlands, aquí comienza el Lapid 4, ahí está el ticket sugerido en pantalla. La carrera 5 es una starter, opcional claiming, dólares 25 mil, 16 mil dólares. Vamos a abrir con la número 1, la presentada por DeWayne Baker. Viene de correr una selectiva de 75 mil dólares en Golden Gate Fields. El pasado 9 de diciembre cayó séptima, 15 cuerpos y medio, pero ahora regresa a su agrupación. La última vez que corrió aquí, se fue a la punta y casi se les viene de tiro a tiro, cayó tercera solo un cuerpo de la ganadora. Ella tiene de 9, 6 en la distancia, eso es una estadística sin duda muy llamativa. Viene a esta competencia con tres briseos, uno de ellos de 47, 4 en 4 Fairlands el pasado 24 de diciembre. Completaremos las marcas en esta carrera con los números 3 y 6. Así pasamos a la sexta, una milla, este es un claiming, 20 mil, 18 mil dólares. Aquí fue retirado el número 3. Abrimos con el número 1, el conducido por Irving Orozco. Viene de ganar de punta a punta el pasado 31 de diciembre. Tiene dos victorias en este recorrido y dos victorias en la pista de Golden Gate Fields. Vamos a completar las marcas en esta carrera con la número 2, esta tarde con la conducción de Alexander Chávez, lo que sin duda lo hace un rival peligroso, y completaremos con el número 4. Así pasamos a la séptima, penúltima competencia del día en Golden Gate Fields. Esta es una carrera en 6 Fairlands, un allowance, optional claiming, dólares 30 y 2 mil. Aquí tampoco hay retirados. Vamos a abrir con el número 4, un ejemplar que pasa por un buen momento. Tiene tres victorias de manera sucesiva. Incluso lo han ido subiendo de categoría y lo ha hecho muy bien. A él lo reclamaron el pasado 3 de noviembre. Lo reclamaron en un claiming de 6 mil 250 dólares. Y su trainer lo llevó a un claiming de 16, 14 mil. Y en la última ganó un claiming de 25 mil, 22 mil 500 dólares. Así que un reclamo de lujo para esta gente. Y lo cierto es que hoy tiene nuevamente una oportunidad de ganar de 4, 3 en la pista, de 11, 5 en la distancia. Completamos las marcas en esta competencia con los números 6 y 3. Y así llegamos a la última carrera, la más nutrida de esta tarde en Golden Gate Fields. 5 Fairlands en la pista sintética, claiming 3 mil 200 dólares. Abrimos con el número 3. Viene de ganar en su más reciente salida el 5 de enero con el jockey Luis Jiménez Aburto, que repite la monta esta tarde. Su enemigo pareciera ser claramente el número 7, que es la velocidad de la carrera. Tratará de ir a la punta y de venírseles de tiro a tiro para tratar de conseguir la victoria. Completaremos las marcas en la última de la tarde en Golden Gate Fields con los números 8 y 6. Lo mejor de lo mejor para todos ustedes en esta jornada de 8 competencias en Golden Gate Fields. Sigan disfrutando la excelente programación de IPICA TV.